¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? ¿Están bien? Espero que estén todos bien. Hoy aprenderemos un nuevo tema. Hoy aprenderemos un pasado simple. Con verbos regular y irregular. Vamos a aprender el pasado simple de verbos regulares y de verbos irregulares. ¿Ok? Ya hemos aprendido en otro videíto anterior el pasado del verbo to be con was y were. ¡Bien! Hoy, verbos regular y irregular. ¡Vamos a ver esto! Son verbos que al ponerlos en pasado se les agrega ed. ¿Ok? Por ejemplo, work, trabajar, worked. Y le agrego ed. ¿Ok? And irregular verbs, irregular verbs, are those verbs who have a special form in the past. Son esos verbos que no se les agrega una ed, como en los regulares, sino que tienen una forma especial cuando los ponemos en pasado. ¿Sí? ¿Sí? So, for example, for example, run is in present and run in past. ¿Can you see? Look at this. ¿Ven que se escriben diferentes en el presente y en el pasado? Ok. Después vamos a retomar con esto. Pero ahora vamos a empezar con los verbos regular. Regular. Los verbos regulares. Ok. Look at this. As I told you before, regular verbs are those verbs. Those verbs which finished with ed. Los cuales terminan con ed. ¿Ok? So, look at the example. You started new diet. You started new diet. Tú empezaste una nueva dieta. ¿Ok? ¿Ok? ¿Puedes ver start? El verbo empezar. Start. Pero como está en pasado, y start es un verbo regular, que le agregamos ed. Started. You started new diet. Alright. Very good. Pero ahora, this is an afirmative sentence. Let's see a negative sentence. Negative sentence. You didn't, didn't start new diet. Or you did not. Did not es lo mismo que didn't. Did, y did, ese did que ustedes ven ahí en la oración, es el auxiliar del pasado simple. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que recordar es que siempre lo vamos a usar in negatives and interrogatives. En negativos y en preguntas. ¿Ok? So, look at this. You didn't start new diet. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo tengo didn't. ¿Pueden ver ese didn't que está ahí? Como yo tengo el did ahí, y ese did me marca ya el pasado, al verbo que lo acompaña, que en este caso es start, lo voy a escribir en presente, porque el pasado ya me lo está marcando el did. ¿Ok? ¿Ven que no tiene la ed? No tiene la ed en el negativo. Entonces, you didn't start new diet. Pongo didn't or did not, pero el verbo que acompaña, in present. En presente. ¿Ok? Now, look at the question. Did you start new diet? Did you start new diet? Miren cuál es la primer palabra que vamos a poner en una pregunta. Did, el auxiliar, did. Did you start new diet? Si quiero responder que sí, yes, I did. Y si quiero responder que no, if the answer is no, no, I didn't. ¿Ok? Yes, I did. No, I didn't. Pero miren lo que pasó acá en la pregunta. ¿Ven la pregunta? Did you start new diet? ¿Qué pasó con el verbo principal, con start? ¿Está escrito en pasado o está escrito en presente? Vamos a pensar esto. ¿Tiene la ed? No. Si no tiene la ed, ¿en qué tiempo está escrito? En presente. Present. Very good. ¿Por qué está en presente? Why? The verb is written in present. Because we have did in the question. ¿Por qué tenemos did? Entonces, cuando tenemos did en el negativo o cuando tenemos did en el interrogativo, que es la pregunta, el verbo va a ser escrito en presente. ¿Por qué ya tengo el did? ¿Ok? All right. I have explained regular verbs. And now, we will start with irregular verbs. I told you that irregular verbs have a special form in the past. Yo les dije que los verbos irregulares tienen una forma especial en el pasado. No se le agrega ed como a los demás. And look at this. Look at this. Look at the first verb. Go. Yes. Go. Went. No voy a escribir goed. No. Go. Went. Ir. Fue. Yes. Do. Did. Hacer. Hizo. Say. Said. Decir. Dijo. See. Ver. So. Vio. Can you see? How all these verbs change in the past form? Podemos ver cómo cambian todos estos verbos en la forma pasada. No se le agrega una idea. Cambian por completo. Y acá va el punto que vamos a tener que estudiar algunos de estos verbos en pasado para poder aprenderlos. Ok? So, look at this. In an affirmative sentence. I went to Hawaii last year. I went, yo fui, a Hawaii, el año pasado. I went to Hawaii last year. Or, he flew like a bat. El voló como un murciélago. Yes. He flew past. Flew, went, past. All right? This is an affirmative sentence. Now, look at the negative sentence. I didn't go. I didn't go. Hasta acá es igual al negativo de los verbos regulares, que también decíamos didn't. Ok? I didn't go to Italy last year. I didn't go. Yo no fui a Italia el año pasado. Pero miren, ¿qué pasó acá? ¿Se acuerdan? Que cuando vimos los verbos regulares, que teníamos el ejemplo start. ¿Qué pasó cuando teníamos el did? Le sacábamos la ed y el verbo quedaba en presente. Bueno, ¿qué sucede ahora? Mira, ¿qué dije recién? Excelente. So, recién lo que yo dije fue I didn't go. I didn't go to Italy last year. I didn't go to Italy last year. No dije I didn't went. Porque went es la forma del verbo en pasado. Y solamente en pasado escribimos el verbo en afirmativo. Como se lo dije en los verbos regulares. Pero ahora, en negativo o en la pregunta, como tengo el did, el verbo va en presente. Pero nos tenemos que acordar la forma del verbo en presente. ¿Cómo era la forma del verbo went en presente? Go. Very good. Por eso en esta oración ustedes tienen I didn't go to Italy last year. Yo no fui a Italia el año pasado. Aunque el verbo está en presente. Aunque el verbo está en presente, go, ir, lo que me marca el pasado es el did que tengo en la oración. ¿Sí? Y vean esto. Vean esto en el interrogativo. El interrogativo. The interrogativo. ¿Did he fly? ¿Did he fly like a bat? ¿Did he fly like a bat? Empiezan las preguntas de la misma manera, con el did primero. ¿Did he fly? ¿Se acuerdan que en el afirmativo habíamos dicho flew? Ok, el presente es fly. Así que, fly, present, flew past. Como tenemos que escribir la forma del verbo en presente, vamos a escribir fly. ¿Did he fly? ¿Like a bat? ¿Sí? Sí, lo hizo. Oh no, lo hizo. No. Sí, lo hizo. No, lo hizo. Si la pregunta empieza con did, siempre la respuesta va a ser por sí o por no. ¿Viste a ir al cine ayer? ¿Viste a ir al cine ayer? ¿Fuiste al cine ayer? Pregunta empieza con did, tengo que responder que sí o que no. Sí, lo hizo. No, lo hizo. No, lo hizo. Ok. All right. Espero que les haya servido este video. Cualquier duda me pueden consultar. ¿Sí? So, see you next time. Bye, bye.